La directora de casting de esta serie son Eva Leira y Holanda Serrano con las que ya he trabajado en cinco películas y sabía que tarde o temprano iba a haber una propuesta sorprendente dentro del reparto y en este caso pues llegó de la mano de la propuesta de Zúñiga y de Paco León. Montaigne. Vidrio, veo que te va bien. Los sevillanos no estamos muy acostumbrados a los términos medios. Estos más viejos. En cinco años pasan muchas cosas. Y por lo que veo ninguna buena. Interpreto a Luis de Zúñiga que es un amigo de toda la vida de Mateo, el protagonista, pero la verdad es que es un tío bastante solitario y bastante ambicioso y que su afán de medrar lo lleva a hacer todo tipo de perrerías. Es un tipo con ínfulas políticas y que tiene un sueño, tiene un super objetivo que es que su nombre y su memoria no pasen nunca, nunca al olvido. Yo creo que es un personaje que se cree fuera de sitio desde que nace prácticamente. Lo que va buscando es recuperar su sitio que está arriba sin dudarlo. Compra todo el trigo que puedas. De aquí y de fuera. Habla con los árabes, con los genoveses, que te vendan todo lo que tengas. Puedes almacenarlo aquí. Pero no vendas nada hasta que yo te diga. Es pronto. Como siempre vamos a mediar. Y ni una palabra de esta nadie. ¿Y tu parte? Te estoy pasando con la información. Enfrentarte ahí a un tono, sobre todo, que Alberto tiene muy claro, que es el thriller que hace tan medido, tan contenido y tal. Y yo viniendo de la comedia y estando acostumbrado a hacer otras cosas. La verdad es que es complicado, ¿sabes? Bajar a ese tono que quería. También es verdad que el personaje de Paco tiene momentos muy dramáticos. Y creo que Paco ha sabido al final encontrar el justo punto en el que no pasarse de frenada y al mismo tiempo no quedarse. Soy Luis de Zúñiga, mi asistente. Soy Luis de Zúñiga. Sí, eso ya lo sé. Su familia, no la conozco. No son de aquí, señor asistente. Son de Valdezufre. ¿De dónde? Valdezufre, un pueblo de Aracena. El rodaje ha sido muy largo, sobre todo, ¿sabes? Son 18 semanas. Cuando uno va por las seis o las séptimas semanas, te dicen, bueno, esto ya tiene que ir acabando, ¿no? Porque tienes el ritmo, ¿sabes? De película. Y esta es una película que no se acaba nunca. Que son como tres películas en una o cuatro, ¿no? Bueno, también es muy emocionante porque en cada sitio, en cada localización te encontrabas una cosa diferente, ¿no? Y figuración y es todo como muy emocionante. Yo me he disfrutado como en el año. Trabajar con Pocodón es un placer. Es una castañuela de persona. Me han invitado a la feria de Mairena. Y me he reído como no me he reído con ningún otro, vamos. Es la alegría, yo creo. Cuando viene es imposible no echarte una risa con él. Igual te está contando algo que le ha pasado ayer mismo, te lo está contando a su manera y solo como te lo está contando ya te estará riendo. Son para los dientes. Los tiñen con vino para el sabor. Me los traen de Moscú. ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Cómo te has hecho rico en tan poco tiempo? Sevilla es la ciudad de las oportunidades. Solo hay que saber aprovecharla. A mí ha sido un máster en mí mismo porque he descubierto otra manera de hacer, otro color, ¿sabes? Con el que nunca había trabajado y con el que me identifico más. Porque creo que yo soy más parecido a Zúñiga que a Luísma, por ejemplo. ¿La verdad de qué? No digas tu interior. ¿De qué? ¿De qué te va a servir la batalla cuando estés? El trabajo que ha hecho Paco encarnando a Zúñiga era el doble de difícil y el resultado creo que es un resultado brillante. Va a sorprender muchísimo también. Para mí es una medalla que Alberto Rodríguez me haya dicho una vez, en una secuencia, en una toma, un poquito más, me ha dicho, súbelo un poquito más. Y digo, hostia, esto ya... Chau. 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 Gracias por ver el video.